El éxito no nace de la noche a la mañana, necesita su tiempo y la mamá de Jackie contrató un profesor privado porque sabía que su hija era promesa pura para la música. Al cabo de los años refinó de manera elegante su estilo para ser notoriedad de lo que sería su primer concierto y el que le abriría las puertas para darse a conocer como una estrella de talla mundial y sin lugar a dudas la culminación de años de formación y sacrificio dieron sus frutos. Jackie no sólo era contratada para tocar en bodas de la realeza, también para asistir en conciertos en Rusia y orquestas de la alta sociedad, pero la envidia de ver la felicidad que cambió los planes de su hermana Hillary despertó cierta curiosidad en ella por descubrir esta dicha felicidad llamada amor.